Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Canal de Salud Tokio Aquí estoy para un unboxing de la película Ralph Rompinternet Tenemos aquí la edición en Steelbook Aparte de esta edición, tenemos el Blu-ray con un Amarai normal Y también tenemos un pack con las dos películas Romper Ralph y Ralph Rompinternet dentro de un estuche con los Amarais individuales En esta película han sacado versión en 3D Y mucho menos han sacado su versión en 4K Ya sabéis que aquí Disney no saca nada en 4K Este es el clásico número 59 Aquí originalmente es el 57 Este clásico va después de Moana, Baiana aquí Y después el próximo clásico será Frozen 2 Y como siempre digo cada vez que salgo un Steelbook Esta es la mejor forma de tener los Steelbooks sin pegamento, sin pegatina Simplemente un estuche, aunque no sea entero Pero bueno, así está muy bien Tenemos aquí el título Ralph Rompinternet Y Disney Blu-ray Y detrás tenemos una sinopsis con 4 imágenes La información del disco 1 con todos los extras Información de audios y subtítulos Aquí es el cartón Fácil de quitar Sin pegatinas ni pegamento Y aquí tenemos la portada Muy simple Es parte de un póster Pero lo han modificado con el fondo este de aquí Poniéndolo como un circuito Del wifi o del wifi Y aquí tenemos a Ralph, a Vanellope Los protagonistas de la película Que fueron los mismos de Romperalf Aquí tenemos el título en el lomo No tenemos las caras Pero han vuelto a hacerlo de las caras Porque el próximo lanzamiento de Disney El Steelbook de Mary Poppins Volverán a tener las caras Y no pondrán el título en el lomo Ya veremos si volverán otra vez a eso O unas y unas no No lo entiendo Pero bueno Aquí tenemos el título Y en la contraportada tenemos otros personajes De cual esta de aquí es Gal Gadot También muy simple Liso Simplemente con brillo Y aquí el famoso disco azul de Disney Sin seigrafía Si hubiese tenido versión en 3D Pues sí que hubiese tenido una seigrafía Y aquí tenemos esta imagen interna Que me encanta Con todas las princesas Disney Aunque bueno Mulan no es una princesa Pero bueno Y esta es una de mis partes favoritas de la película Todas las que salen ellas Es muy divertido Aquí tenemos a Ariel A Pocahontas Cenicienta Blancanieves Rapunzel Moana O Bayana Aquí a Vanellope A Elsa A Tiana A Anna y a Mulan Hasta aquí el unboxing Muchas gracias Y hasta la próxima